Bajo las cámaras de Compa Paco, grupo Los Chabalones Presentándole el malandro, dice, desde Fresno, California Ales de Compa Emilio, dice Cheneviejo Miles de morros, siempre las soñé Siempre pensando bien tumbado Varios intentos fracasados, pero aquí ando al cien Perdón, le pido a los que les fallen Gracias a los que me inspiraron Siempre hay firmes en lo que andamos Saben bien Que de morro Tuve los sueños de malandro Y aunque digan lo que digan Aquí sigo generando Es porque fui creado en el barrio Y en mi cuello Un sacudas viene colgando El que me cuida cuando sea de los que andan criticando Esos que nunca me han faltado Y por hoy sí, a mi chuche, mi viejo Ales de Compa Gabo Compa Encho, ¿cómo no viajó? ¿A Chile? Saluditos del Compa José Como no, Compa Kevin Con corridos de polvo para recorrer He desechado en los carros Y con plebitas por un lado Me han de ver Y a mi madre Que nunca olvidaré La que siempre me ha apoyado Y a los que cuido son contados Y en mi mente llevaré Y de morro Tuve los sueños de malandro Y me sacaron de la escuela Pero nunca me dejé Saben que nunca me rajé Y aunque me digan Que ando en lo malo Esto es mi vida Pues al final de todo Es donde yo me inicié No crean que yo no le chique Yes, sir Ahí quedamos No crean que yo no le chique 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 Gracias por ver el video.